Escuchame la cosa, pebete, pebeta, nunca más se te van a pegar las verduras al horno. Tengo acá una papa, si habrás visto en este canal a estas manos agarrar una papa. Tengo acá cebolla, la morada está un poquito cachusa, no importa. Tengo también zanahoria, qué cosa noble la zanahoria. Tengo zucchini, qué rico el zucchini, mirá qué lindo que está este. Tengo morrón también un poquito cachuso, pero no pasa nada porque esto se puede comer perfectamente, no tiene por qué estar perfecto. Tengo berenjena, no la pienso pelar. Tengo una batatita y tengo dientes de ajo que ya vas a ver lo que voy a hacer. Bienvenidos y bienvenidas a Paulina Cocina. Hoy vamos a hacer verduras al horno con un nivel de detalle. Te voy a enseñar tantos tips y uno fundamental, importantísimo, para que nunca más se te peguen. Este video forma parte de una seguidilla de cuatro videos que voy a hacer enseñándoles un montón de cosas sobre recetas de verduras. Así que si les interesa, suscríbanse a este canal porque se vienen unos videos increíbles. Por la pestaña comunidad les voy a pasar ingredientes y cositas para que puedan cocinar conmigo. Vamos a empezar. Verduras al horno. Paso número uno. El corte. He dividido a mis verduras en tres grupos. Grupo número uno es el grupo de cocción más larga. Tengo acá la zanahoria, la batata y la papa. La zanahoria no la pelé, no hace falta, está bien lavada. La papa y la batata están peladas. Grupo número dos tengo las cebollas y tengo el morrón, que tienen un tiempo de cocción más chiquito. Igual pueden estar un montón de tiempo. Grupo número tres son las de tiempo de cocción más corto, muchísimo más corto, que son el zucchini y la berenjena. Nuestro corte va a depender de estos tiempos de cocción, porque aunque no lo creas, todas estas verduras las voy a cocinar juntas el mismo tiempo y van a quedar todas perfectas. La zanahoria te la corto así más o menos en rodajas de un centímetro. Ahora viene la batata. La batata la voy a cortar un poquitito más ancha, así más o menos un centímetro y medio. No te estoy pidiendo que tengas una regla ni nada por el estilo, pero más o menos a esta altura tenés que saber lo que es. Un centímetro y un centímetro y medio, un dedito, un dedito y medio. La papa un poquitito más ancha que la batata, ¿sí? Así las vamos a cortar. Más o menos, más o menos, así. Vamos a pasar al grupo de las verduras blanditas. Tengo acá el zucchini y lo corto en unas rodajas así gorditas. ¡Eh, Paulina, para un poquito! Es casi igual que la zanahoria, dijiste que había un montón de diferencias, pero te va a salir bien. Simplemente hacerme caso, me importa que no lo cortes finito, cortalo gordito. Y la berenjena, súper archi recontra gorda. ¿Por qué? Porque si vos cortás la berenjena más fina y le das todo este tiempo de cocción, la berenjena va a desaparecer. Va a desaparecer. Entonces, si la querés cocinar todo este tiempo, la tenés que cortar gigante y va a seguir teniendo cuerpo al final de la cocción. Yo te lo prometo. Siguiente, la cebolla. La cebolla en trozos grandes, gigantes. Y si me apurás, te la meto entera. Sonó re mal eso, no importa. Si me apurás, te meto la cebolla entera en el horno y si no es entera, es a la mitad. Lo importante es trozos enormes, porque si no, se va a quemar. Y aparte, porque así vas a lograr tener una parte tostadita, otra parte tiernita. Esto es una maravilla. El morrón, escúchame bien lo que te digo. Me importa un egg, un egg, cómo cortas el morrón. Siempre va a estar bien, porque el morrón ya tiene como el grosor dado. Eso no lo podemos manejar, entonces me da igual. Cortalo grande, chiquito. Da exactamente igual. Los ajitos, los ajitos, los ajitos, los ajitos nada. Después ya vas a ver lo que hago con los ajitos, que es una de las cosas que más me gustan en la vida. Tengo acá todo acomodado, divino, en esta fuente de horno. Simplemente es para la foto, chicos, es para la foto, porque esto ahora ya vas a ver lo que hago. Pero pasamos al paso número 2. Paso número 2 es condimentar. Le estoy poniendo aceite de oliva. No se zarpen con el aceite. Le pongo un poquito de aceite de oliva. En mi caso, quiero que vean que la fuente que estoy usando es una fuente pedorrísima. No tiene teflón, no tiene antiadherente, no tiene nada. Es la que viene con el horno. Bueno, ahí no se me van a pegar las verduras. Ya van a ver cómo lo hago. Un poquito de aceite. Le estoy poniendo sal también. Y ahora le meten magia. Qué magia, la magia que les guste a ustedes. Yo le estoy poniendo pimentón. Qué rico este pimentón. Y no se corten con la cantidad, ¿eh? Pónganle bastante. Le estoy poniendo también tomillo. Este tomillo que me trajeron de no sé dónde. Está divino, recién ahí cosechadito, precioso. Pimienta. Y en mi caso le pongo un poquitito de merken ahumado. Un poquitito de picantito. Un poquitito, un poquitito, un poquitito. ¿Ok? Paso número 3. Fundamental. Indispensable. Y nos vamos acercando a los tips para que la verdura no se pegue. Ahí. Me estás viendo. Con la mano limpita. Divina. Te voy a remover todo. Esto lo podés hacer en un bol. Pero mamita, yo antes de lavar un cacharro de más. Los ajitos. Mirá cómo vas a poner los ajitos. Los vas a poner uno a uno. Así. Tiki, tiki, tiki. Como quien no quiere la cosa. Los pelamos. No. Les sacamos el brote del medio. No. Así se ponen. Removemos todo así, con la mano. Bien removidísimo. ¿Qué queremos lograr con esto? Queremos lograr que cada verdura tenga a su alrededor una pequeña película de aceite. Y este es un pequeño tip. No es el fundamental. Pequeño tip para que no se pegue. Quédate hasta el final del video porque te voy a explicar todas las cosas que se pueden hacer con estas verduras asadas. Porque no es solamente para comer así. Puedes hacer 500 cosas que te las voy a explicar al final del video. Vamos a ponerlo así, que estén bien cómodas las verduras en la bandeja. Esto es muy importante. Y ahora vamos al paso número 4, que es el horneado. Quiero decirte que es bastante posible que estés cometiendo un error que después de este video no vas a cometer nunca más. ¿Sabes qué tengo? Tengo el horno precalentado. Por supuesto que sí. El horno siempre está precalentado. Pero en este caso más todavía. ¿A qué temperatura? Al mango. Paulina, yo tengo un horno pisero de que sube 500 grados al mango. Horno en lo máximo que dé tu horno. Esto es importantísimo. Y es otro de los tips para que no se te pegue la verdura, pero no es el fundamental. ¿Cuánto tiempo? Escuchame bien. Hay parcial la semana que viene. No te pierdas este dato. 10 minutos. Solamente 10 minutos van a estar con el horno al mango. Una vez que pasaron estos 10 minutos, lo bajamos. Antes de seguir con la receta, escúchame una cosita. Escúchame una cosita. Me volví loquis y llevo todo el año queriendo hacer un curso de cocinar verduras en el que enseñe muy detalladamente a cocinar verduras. De momento va a ser la única vez. 5 días a pleno, info a pleno, vivo todos los días y todos los que entren ahí a cocinar verduras. Precio muy económico. Ahí abajo dejo link por todos lados. Así que si les interesa, todos juntos en un grupo, mucho vivo, mucha cosa, mucho cocinar, mucha verdurita. Muy bien, señores y señores. Han pasado aproximadamente 20 minutos de la cocción de los 180-200 grados de horno moderado. Ahí están nuestras verduras. Y ahora sí te voy a contar cuál es el error que posiblemente vengas cometiendo. Mira esto. Si yo fuera papa, no querría morir de esta manera. Mira, con la mitad de mi ser pegado en una fuente por tu culpa y la otra mitad en un plato sin costrita, sin nada. Nadie te explica que si vos intentás despegar o mover las verduras de la fuente antes de tiempo, se te van a pegar. En qué momento las tenés que mover cuando la verdura te dice. ¿Cómo te lo dice la verdura? Agarrás una papita, le pegás un empujoncito de a poquito. Si no se mueve, la dejas tranquila y la seguís horneando. En un momento, con ese golpecito seco, tranquilo, o sea, no muy fuerte, pero golpecito seco, se va a levantar solita y va a estar perfecta. Y mira lo que estás viendo acá. ¿Entendés que no se pega absolutamente nada? Esta es una fuente pedorra, no tenía mucho aceite, no se pega nada, no se pega nada realmente. El truco es ese, son tres trucos. Película de aceite pequeñita alrededor, horno fuerte 10 minutos y después bajo, y sobre todas las cosas, no intentar mover ni dar vuelta las verduras antes de tiempo. Simplemente las dejas y las dejas y las dejas hasta que la costra sea suficiente, que le das un golpecito seco y la papita se te da vuelta sola y decís muchas gracias, Poblino. Hashtag gracias, Poblino. Me lo dejan en comentarios, por favor, porque este tip no se dijo nunca a nadie y es muy sencillo. Vuelven al horno las verduras 15, 20 minutitos más y bancá al final del video que te voy a explicar un montón de cosas que podés hacer. Si querés, si querés, solo si querés, en el último momento de la cocción, subís un poquito al horno y mirá cómo salen. Ay, Dios mío, no me podés creer. Miren lo que son esas verduras, chicos, hablando fuera de jodas, fuera de todo relato. Qué cosa rica la verdura del horno. No sean, no sean tontos, no hagan papa, 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 papa y carne. Miren que yo amo la papa en este canal. O sea, en mi tienda vende una remera que dice papa, pero por favor, variedad, variedad. En la variedad está el gusto. Miren lo que es eso. Es una cosa maravillosa, maravillosa, maravillosa. Disfruten este momento. Mientras ustedes disfrutan de estas bellísimas imágenes, les voy a contar qué es lo que pueden hacer. Pueden comerlas así, pero por supuesto, pueden comerlas así. Pueden congelarlas sin ningún problema. Las meten en un tupper, las congelan, después las meten en el microondas. Salen excelentes, quedan buenísimas. Los ajitos, lo de adentro se vuelve una cremita que la pones encima de lo que quieras y es una maravilla. Mirá lo que es eso, Carlito, mirá lo que es eso. Entendés que lo que tiene que estar crocante, está crocante. Lo que tiene que estar cocido, está crocido. Crocido, lo que tiene que estar quemadín, está quemadín. Y lo que tiene que tener tamaño, como la berenjena tiene tamaño, tiene cuerpo, tiene crocantor. Todo tiene todo, todo está como tiene que estar. Otra cosa que te podés hacer, una cremita de verdura. ¿Vos te crees que hirviendo la verdura va a salir mejor que esto? Esto lo ponés con un caldito, lo triturás y te haces la sopa de tu vida. Otra cosa que podés hacer es un sanguchito, un rico sanguchito de verdura. Con una paltita pisada, con una mayonesita de algo. ¿Entendés? Un rico sanguchito de verdura. ¿Qué otra cosa podés hacer? Una ensalada, una ensalada tibio fría. ¿Entendés? Le pones esto calentito, con unas hojas de rúcula, con un tomatito fresco. Y vas a tener una de mis ensaladas favoritas, que son las que tienen verduras tibias y verduras frías. Me encanta, me encanta. Pruébenlo, pruébenlo, pruébenlo. Esto, con unos fideitos y un chorro de aceite de oliva, es una pasta maravillosa con verduras. Señores y señores, con un huevito lo batís y te haces una tortillita. Y con un arroz y un poquito de salsa de soja. Mirá, no te digo más, esta receta te sirve para todo. Para todo, para todo, para todo te sirve esta receta. Imprescindible que sepas hacer estas verduras al horno bien hechas. Que cada cosa quede como tiene que quedar y que no se te pegue nada. ¡Escuchame! ¿Cómo te grité? ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te quedaste? Tus verduras asadas no van a ser las mismas. Estoy en otro lugar. Sí estoy en otro lugar. No te pienso explicar nada, amigo o amiga. Acá hay otro video de verduras. Acá hay otro video de un plato de verduras que te va a encantar. ¡Come verduras, guacho, porque son ricas!